El fin de semana Llegamos al fin de semana Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 a 19 Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús respondió, dichoso tú Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo, tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Celebra hoy la iglesia la fiesta de los santos Pedro y Pablo La iglesia ha resuelto unirlos, juntarlos Por una razón Porque la iglesia es apostólica Es decir, la iglesia tiene fuerza en los apóstoles Porque la iglesia nace del testimonio de los apóstoles Que una vez convertidos a Jesucristo Se han hecho sus apóstoles Y Pedro y Pablo son como dos columnas Que sostienen gran fuerza de la evangelización del mundo Pedro que abrió caminos inmensos de evangelización Desde los caminos de Galilea hasta Roma Y Pablo ni se diga Que no solamente en la tierra de Jesús Sino también en Grecia Y en otras muchas partes Va dando a conocer a Jesús Gracias a ellos Jesús es conocido, amado y servido Por eso yo quisiera que hoy guardáramos dos ideas La primera de ellas es ¿Por qué la iglesia tiene en el Papa una figura muy especial? Pues porque el Papa es el sucesor de Pedro De Pedro que vio a Jesús Estuvo con él, recibió su palabra Comió con él Estuvo luego disfrutando de la resurrección Es decir, Pedro, piedra fundamental Aquel a quien Jesús le entregó llaves Símbolo entonces de que Yo te entrego una casa Yo te entrego la iglesia Para que tú estés al frente Y así entonces Como se dice el primero Entre muchos Estés como siendo signo De la apostolicidad Y de la unidad Unidad conmigo Dice Jesús Y unidad entre todos Como un cuerpo Que unido Va avanzando en el mundo Pero que va siempre anunciando Y dando el bien Es lo primero que debemos pensar Y lo segundo es Pensar que somos apostólicos Nuestro origen está en los apóstoles Fíjate bien que no No está en ninguno de todos estos santos Que figuran Ni en cualquier persona Que Dios como por organizar algo Sino que nuestro origen es Jesucristo Y Jesucristo Anunciado por los apóstoles Jesucristo Que es precisamente Aquel que los apóstoles Ponen como la base fundamental Como el salvador de todos Por eso gracias Señor En esta fiesta de Pedro y Pablo Por la iglesia Gracias por el Papa Ayúdale Porque ciertamente que Su labor Y su trabajo No es fácil Y Señor A nosotros Ayúdanos a ser también Apostólicos Es decir A seguir Este sendero Del apostolado Que desde Jesús Hasta hoy Sigue expandiendo El reino del Señor Agradecemos a Villaquimpis El que nos haya proporcionado Esta semana Estar en sus Bellas instalaciones Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén